¡Hola amigos! Hoy vengo a jugar aquí en primicia el episodio PROMPTO El combate, el episodio que le dio. Y a ver el prompto, que no lo he jugado, no sé nada de lo que va a pasar aquí Hace mucho que no me tiro a un juego así a ciegas, sin saber nada de nada Espero estemos atención a la historia Varios días después Vamos No puedo entrar al menú, eh Venga pronto, camina No hay nada alrededor, eh ¡Madre mía! Se muere de ir por termia, fin del episodio PROMPTO Así que joder A ver hermano Pues bueno, al menos hemos llegado a la carretera Oigo algo, eh Motor Magitec ¿Y la carretera? No, esto es la vía del puto tren ¡Cuidado hombre! ¡Arriba! La risa de antes de morir La verdad es que en el tren se lía muy gorda, eh No hay forma de correr más rápido Se ve que no, eh Digo yo Me he hecho sufrir pana Para que venga una puta nave Magitec Ahí vienen los nifus Los vestidos de templario con metralletas, maravilloso Me he hecho sufrir Ah bueno A ver, a ver Está con los traumas infantiles A ver, a ver A ver, a ver Está con los traumas infantiles Tío, soy yo No de niño Me cago en la puta Pero rubio Joder, pronto ¿Cómo hiciste para ponerte así mamadísimo? Y No de niño No 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 tengo un código de barras en la mano preso, preso, no sabía ¿qué has perdido? ¡veja! ¡me puedo mover! ¿qué? ¿qué es este lugar? tengo armas una puerta código de producto Arvin la pistola ojo que se verán pasteles aquí te arvinen tu lugar debería tener valor sentimental después de todo, comienz con tu propio dulce espalda no soy el que te mató te la mató tu debería tomar una buena quizás el secretario basithia te ayudará a curar tu alma de tu piel ¿qué es eso? ¡Oh! ¡Qué rápido se olvidan! Pero no te preocupes. No hay duda de que una reunión se refrescará tu memoria. ¿Hay alguien ahí? ¡Aquí profundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué hijo de puta es Armin, tío. O sea que te vas a parecer a él, qué viejo. Me ha dado un tiro. Nos da un poco vibes a la historia de Cloud, de que eres un experimento fracasado. Me ha dado cuenta que podría servirle a algún tipo de uso. Nunca! Con tu ayuda, mi ascensión a la divinidad es ahora todo pero completo. No hay nada, ni los reyes de Lucis, ni los dios de ellos, podrán desafiar mi rey. ¡Aparta! ¡Desgraciado! Un tirito, eh, ha sido fácil. Todos caen igual. Qué hijo de puta eres Armin. Qué hijo de puta eres Armin. ¿Qué hijo de puta eres Armin? ¿Qué hijo de puta? ¿Venga? ¿Venga. ¿Venga. Debesar a una vez. ... Tú ganas tu voluntad de vivir y perdes todo el tiempo de me ayudándome. Indienzosas, ¿verdad? ¿Un perdido, tío? No, bueno. Seguiré a nuevamente. Pero ¿qué en ti? Había que seguiré. Pero... ¿Y si... nos han salido las cifras de daño ahí me han dado he escuchado el discord por ahí ¿qué pasa pronto? levanta hijo puta venga, chao madre mía que chungo, tenemos que hacer una guía de toda la información que hay me ha reventado por todas partes el prompto de este capítulo, hermano de verdad, desde el principio empezó sufriendo no se puede acabar Annie tiene que haber un combate final plot twist de la hostia no se ha cumplido, hay que guardar Aranea nunca apareció ¿sabéis que se puede jugar el juego para que Aranea nunca deje el grupo? no estás solo y aburrido echas de menos a tus amigos el código de barras es un puto clon, hermano que duro vas a tener que hacerte un tattoo por encima no no le va a echar los huevos lo puedo elegir yo que mala échale huevos pronto me cago en la puta como vibra el mando a ver es un pasado que no te yo no te yo no te no te brand it for life a ver queremos ver la herida esta Aranea que no funciona me cago en la puta pues si ya nos conocemos toma, una poti a ver yo si me alegraría de verla así a solas en la noche en esa hoguera joder aranea, que eres muy guapa, encima eres super pro peleando me alegro doblemente de ver ese monumento mujer y encima que me protejas que más se puede pedir venga hombre, como que no puedes tu real, el real you es ser pronto, el amigo es que eres un normal tío, eres imbécil se lo pidió Noctis preguntar por los chicos siempre indaga, indaga ya le espabile si eres su mejor amigo desgraciado, como te va a odiar tío que has pasado 20 años con ellos, esos 20 años valen más que tu nacimiento en un laboratorio díselo tú aranea, por favor está teniendo una crisis de confianza clarísimo soy un inútil no te toma no te no te no te toma yo también tengo una crisis de identidad aranea me lo explicas a mi también que que feo son tío son putos demonios al final que que pasa una visión Como parezca Shiba me parto a la polla Aquí ahora mismo Hay dos Noctis Noctis cadente What? ¿A que me dejan disparar a mi? No, no me dejan No, está claro No tenemos remordimientos ¿Qué son esas plumas? Vaya bonita insomnio Ay, mi Prina All I ask Is that you continue Just before Noctis And that you remain Ever at his time How did she expect Someone like me To support him Se carteaba con una Freya Am I good enough? Does he want me to come? Si Vaya crisis interior Que me tiene el colega ¿Tú no quieres estar con ellos? ¿Tú no quieres estar con ellos? Ha llegado la hora Vamos con Aranea A matar arma diamante Tomad por culo Que bonito Este es muy sentimental Pero el de Ignis Es muy duro Ay Aranea Vamos a pelear Tengo hipo Faced my fears I can't choose where I came from But I can choose where I'm going Eso es Tipa dura siempre con la misma El mismo rollito Convienes irme a retrasarme Te dejas en sitio No, no, no Calle ese señora Vayase a la mierda Vamos a pelear No No me jodas Que esto no era el malo final Bueno Esto es de coña Tengo que decir La Gatling La moto de nieve Se viene Se viene Momento de disparar Mientras Aranea conduce Tronco Esto es una tuneladora You bet Referencia de Shimon Tres palabras Tres palabras Hay que decir Espera que estoy grabando Cariño Tres palabras Tres palabras Tres palabras y todo eso. Y quién sabe, quizás yo lo vuelvo antes de que él lo haga. No te pierdas de ti mismo. Sinceramente, no sé por si van a aceptar a mí o a quién soy realmente. Pero nunca sé si no hablo. Así que les voy a decir. Después de todo, es mi vida vivir. El chico se convirtió a un hombre. De todos modos, Grawly está adelante. De nada, majo. Ahí está el hijo de puta este. Qué cabrón es Ardyn, tío. Qué hijo de puta. No me lo creo. O sea, acaba de pasar lo que acaba de pasar. Ha salido Ardyn cantando la fanfarra. Le parto la polla, hermano. Bueno, hemos llegado al final, gente. Casi dos sorazas, eh. Lo hemos hecho del tirón. Me ha gustado. Me ha gustado, pero he de decir que de los tres, le pongo el segundo por la intensidad de la historia. De momento, el que pongo más abajo es el de Gladio porque es full hostias, básicamente. Pero ha estado bien, ha estado bien. Muchos tiros. Bueno, es pronto al final. Y es lo que os decía. Yo creo que han metido en la Roger Edition, el hecho de que puedas cambiar de personaje y no jugar solo con Noctis, las habilidades que tienen aquí los personajes y los DLCs. Así que nada. Solo me queda jugar el episodio Ardyn. Pero antes creo que grabaré el episodio Ignis y el episodio Prompto. O sea, perdón. El Ignis y el Gladiolus. También, para traeroslos a Youtube. Y voy a hacer un edit de este. Si os lo estáis viendo hasta el final, cosa que dudo porque es una cantidad de tiempo grande. Solo de la historia. Lo que es solo la película. Las escenas. Y si podemos, pues una guía de donde están todos los objetos. Que nos han quedado unos cuantos por encontrar. O sea, esto es lo que pasa. Entonces, desde que se separa Prompto del grupo hasta que te lo encuentras en Niflheim, que lo vas a rescatar. Entiendo. Así te lo encuentras, efectivamente. Efectivamente, señores y señores. Le trago a esta botella Team Prompto. Bueno, pues ha estado bien la experiencia. Ahora voy a dejar una reseñita en la Play, porque te dejan compartir tus resultados. En plan, la clase que te has sacado. El tiempo que te ha llevado. El tiempo que te ha llevado. Y lo puedes compartir en lo que es el feed de PlayStation. Los pocos que me tengáis de amigo en PlayStation podréis verlo. Saldrá en plan. Miguel, no. Se ha pasado el episodio Prompto. Como un comentario. Que siempre dejo. Como deje con el de Gladio y el de Ignis. Es una sección que nunca mira nadie. Todas las novedades. Bueno, esto ya es el juego. Ahora tengo curiosidad por ver cuál es el escenario extra que tienes y todo. Ha sido tremenda experiencia, eh. Sensorial. De nivel superior. Claro, tú todo esto no lo sabes cuando juegas el juego. No te enteras. Es tremenda movida, eh. Hay que fijarse en la cicatriz de Gladio. Que se le hace en su DLC cuando le aparece la cicatriz. Pasar cuando tienes que jugar el DLC. Bueno. Hasta aquí el episodio Prompto, chavales. Una hora cuarenta y uno, eh. Sin cortes. Después los haré. Historia, historia. Por siempre. Por ti, por Excellent. Sin cortes. Por eso. Si esto está terminado, digo que nos rompemos las fronteras y nos vamos juntos como una nación. Quiero decir, ¿qué importa de dónde estás? ¿Sabes? Nunca pensaba que lo diría. Te suena como un verdadero rey en un segundo. Mejor tarde que nunca. Voy a hacer este mundo mejor. ¿Estás conmigo? Uh-huh. Ever at your side.